¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, rorro! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, rorro! Duérmete, Dios mío, duérmete, mi amor Duérmete, Dios mío, duérmete, mi amor ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, rorro! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, rorro! Duérmete, Dios mío, duérmete, mi amor Duérmete, Dios mío, duérmete, mi amor Noche venturosa, noche de alegría Noche venturosa, noche de alegría Bendita la dulce, divina María Bendita la dulce, divina María ¡A la rorro, rorro, rorro! ¡A la rorro, rorro! ¡A la rorro, rorro, rorro! ¡A la rorro, rorro! ¡A la rorro, rorro, rorro!